Me levanto y solo quiero estar con ellas Que de todas ellas la más bella En su cuarto, su cuerpo entre las paredes Se desliza, ella mi Mona Lisa Perfecta, no me discuten ni me reclaman La tengo de ring, tú cuando me llaman Dice que ella es parte de Bellas Artes No lo entiendo, yo quiero besarte Ella endulza mis oídos Después de eso, nada parecido Me gusta decir su nombre en alto Y a todos la comparto Me acompaña en las noches Cuando me levanto, conmigo se baña y yo le canto A mi lado, mientras tanto, no hay competencia Poco no comparto en tu presencia Mientras yo me volvería loco con tu ausencia Pero te quiero todos los días Más un poco una dependencia Contra tu red siempre yo choco Subo al cielo y la nube estoco Pues si te quiero todos los días Cada día más un poco Pero hay veces que me afectas Te pregunto y no contestas Me haces olvidar el resto Y una melodía es la respuesta En mi voz te manifiestas La gran alma de la fiesta Y a donde fallabas tú conmigo también ¿Quieres oír? Solo sube el volumen Te encaja en perfecta armonía Tu cuerpo Eres magia Eres vida Eres mente Eres fuerte La salida de mi mente Mis problemas son ausentes En el tiempo que te tengo Así no te viamente tengo Te tengo la confianza Y Dios me dio ese regalo Esta canción es para ti Esto alabanza Esto nunca me cansa Es como fuego que amansa La que mi mente gobierna Volando en el tiempo es eterna Tan poderosa ¡Suscríbete!